En este programa hemos hablado muchas veces de Goethe, este escritor alemán. Justo hace algunas semanas hablábamos de las versiones de Fausto y bueno, hemos hablado sobre todo de su obra. Pocas veces hemos hablado de los otros trabajos de los escritores. En concreto de Goethe, me gustaría hablar hoy de su función a cargo de una biblioteca, la Biblioteca Anna Amalia en la ciudad de Weimar, en Alemania. Allí le fue otorgado este cargo a partir del hijo de Anna Amalia, justamente que era la nieta de Federico Guillermo I de Prusia. Bueno, pues su hijo fue el que, Carlos Augusto, el duque de Sajón, el que le encomendó esta tarea en 1797. Una tarea que hizo hasta su muerte en 1832. Fueron años de bastante bonanza este castillo verde, como se llamaba, porque estaba en ala del palacio, que era totalmente verde, pues tenía un acervo de 80.000 libros. De hecho, Goethe le encomendó a su cuñado que hiciera un inventario para saber cuántos libros había. Salieron efectivamente 80.000. Hoy en día tiene un millón de libros esa biblioteca, a pesar de un incendio que tuvo en 2004, que le costó ni más ni menos que 50.000 ejemplares aquel incendio. Bueno, pues se dio cuenta Goethe de que faltaban muchos libros, de que había mucha gente que los tomaba en préstamo, pero que no los devolvía. El mismo Carlos Augusto tenía libros en su casa que no había devuelto a la biblioteca. Entonces, uno de sus mayores emprendimientos fue conseguir que la gente devolviera esos libros. Lo que hacía era escribirles uno a uno para pedirles por favor y con palabras bastante bonitas y convincentes que devolvieran los ejemplares a la biblioteca. Y así sucedió. Fue una de las etapas con un mayor número de colecciones dentro de ese acervo y desde luego de usuarios, porque lo que hizo también fue aumentar el tiempo para que pudieran leer los usuarios esos libros. A nosotros nos encantaría aquí en La Dichosa Palabra escribirles a cada uno de ustedes cada sábado para avisarles que ya vamos en vivo, para darles las gracias de su grata compañía y sobre todo para decirles que aquí estamos con Dichosas Palabras cada sábado. Así que, un sábado más. Bienvenidos. La Dichosa Palabra García Holguín Leo desde luego de la historia verdadera de la conquista de la nueva España. No es mi edición de bolsillo, ciertamente, por razones obvias a 500 años de estos, del trágico parto de nuestra nación, si queremos llamarlo así. Y entonces el guatemuz dijo a Cortés, señor Malinche, ya he hecho lo que soy obligado en defensa de mi ciudad y vasallos y no puedo más. Y pues vengo por fuerza y preso ante tu persona y poder, toma ese puñal que tienes en la cinta y mátame luego con él. Y esto, cuando se lo decía, lloraba muchas lágrimas y sollozos y también lloraban otros grandes señores que consigo traía. Y ahora, capítulo 156 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España. Prendióse guatemuz y sus capitanes en 13 de agosto, ahora de vísperas, un día de señor Santipólito, año de 1521 años. Gracias a nuestro señor Jesucristo y a nuestra señora la Virgen Santa María, su bendita madre. Amén. Buenas noches, yo soy Pablo Ullosa. En épocas como las que nos está tocando vivir, épocas de mayor incertidumbre, de inquietudes, épocas que los historiadores dicen pueden ser muy estimulantes para los intelectuales, para los poetas, para los artistas. Pero en cambio, muy difíciles para el pueblo en general. Y el pueblo, cuando se atemoriza, dicen los historiadores, tiende a buscar salvadores, mesías, tiende a aglomerarse y tiende a seguir los prejuicios. Como dice un dicho por ahí, que toda la gente piense igual entre sí, quiere decir precisamente que no todos están pensando. Cuidado. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Aquí, muy buenas noches. En una cuartetita, Emilio Ángel Lome, un poeta muy bueno, que hace unos poemas para niños muy buenos, dice este que a mí me gusta mucho para abrir boca en este programa. Una boca tan chiquita tiene la esposa de Bruno, que en lugar de decir tres, dice uno, uno y uno. Bienvenidos, soy casado. Ahí tienen uno, uno y uno, los dichosos de este programa que les han presentado y estamos aquí de celebración, como cada sábado. Les decía yo al principio que nos hubiera gustado escribirles a cada uno de ustedes. Lo que ahora les pedimos es que ustedes nos escriban a nosotros y recibir todas sus respuestas. Porque desde hace rato ya lanzamos en redes nuestra dichosa pregunta para buscar el nombre de un personaje. En este caso estamos buscando a un poeta aúlico y director del gran teatro imperial. Intentó traficar esclavos mayas, escribió una obra inmensamente popular y fue coronado en Granada. Vaya currículum del señor. Ni más ni menos. Al final del programa sabremos de quién se trata. Aunque ustedes, si ya lo saben, pueden escribirnos a todas las veas de comunicación que tenemos abiertas para también mandarnos sus preguntas. Por supuesto, esta la tenemos aquí y está muy bonita para empezar el programa. Nos la escribió Juana la loca. Yo no sé si se comunicó por Ouija o cómo le hizo, pero gracias, Juanita, por ver este programa desde donde quiera que esté. Me gustaría que habláramos de Horacio Quiroga, por favor. Y me encanta que nos digas, por favor, aunque estés muy loca, estás muy bien educada. Horacio. Siempre la redacción de las preguntas es muy significativa. Seguramente a Juana le decían la loca porque le gustaba mucho la literatura y también la de Quiroga. Quiroga es un autor, Horacio Quiroga, que es realmente extraordinario. Extraordinario me refiero en cualquier literatura. Afortunadamente lo tenemos en español y afortunadamente hay dos ediciones de sus cuentos que son magníficas ambas. Ambas están publicadas en Editorial Porrua. Está con un prólogo de Raimundo Lida y está con un súper prólogo de mi maestro Arturo Souto que se llama Más cuentos. Horacio Quiroga, en palabras de Arturo Souto, es el más grande escritor de fantasía y horror en lengua española. Ese es el criterio de Souto. Yo lo comparto hasta donde sé porque sé que hay muchos más ahora que estudian la fantasía y el horror. Lo que tiene para mí Quiroga es un escritor que nació en 1878, es decir, ni siquiera al final del siglo XIX. Es un escritor uruguayo y para mí es el fundador, digamos, del tipo de cuento moderno que se despega de los cuentos y los cuentistas del siglo XIX. Y que abarca todo el siglo XX casi, al menos en lengua española. Es decir, lo que deseaba cualquier cuentista era poder hacer cuentos que tuvieran la administración de recursos de Horacio Quiroga. Es verdaderamente extraordinario. Dice Arturo Souto en el prólogo a Más cuentos, la edición que les enseñé, que el cuento es un símbolo. Eso es algo como para pensar muy bien. Es decir, todo cuento constituye una especie de unidad que se cierra. Como si fuera más parecido a un círculo, más parecido a un poema que a una novela. La novela se va extendiendo, va haciendo contextos. Dice, bueno, porque para esto había pasado tal otra cosa. En cambio, el cuento es una cierta intuición que tiene el escritor y que ya a la hora de estarla escribiendo, sabe en qué momento se cierra. En el siglo XX ya hay también otro tipo de cuentos que no se cierran como una unidad de sentido, sino que tienen un final, digamos, más parecido a un huipil, como más deshilachado. Se va derivando hacia otras cosas. Los primeros cuentos de Cortázar, los más famosos, son cuentos cerrados y los de sus últimos libros son cuentos abiertos. Cada quien ahí que escoja. A mí me parecen extraordinarios esos cuentos. Ahora, algo que tiene además la edición esta, la primera, es que tiene el manual del perfecto cuentista. A los cuentistas les da por ayudarnos a los teóricos de la literatura y entonces nos dicen cuáles son, qué decálogo habría que hacer, etcétera. El decálogo del Quiroga es como para ir pensando cada uno de esos diez mandamientos y leerlos. Hay algunos que son realmente chistosos y que no tienen valor literario, como el cuatro que dice, ama a tu arte como a tu novia, dándole todo tu corazón. Ese no tiene valor literario porque depende de la relación de noviazgo que mantenga el escritor. O sea, a veces hay que amarlo más que a tu novia. Sí, pero las cosas que no son formales, como la intensidad del amor, no puedes hacerla como parte de una receta. Las recetas tienen que ver y los mandamientos con cosas muy formales. Es decir, la sopa esta de Nor Suiza tiene que hervir diez minutos. Si la dejas hervir más, ya no. Igual aquí dice, nunca comiences un cuento sin saber a dónde vas. Es decir, el cuento se comienza a escribir a partir de saber dónde acaba. Eso le da la redondez para el tipo de cuentos tipo Quiroga. Yo ahí acabo. Otro de esos capítulos del decálogo, Eduardo. ¿Mande? ¿Mande? Otro de los puntos del decálogo que me gustaría que comentaras, si puedes. Es el de no escribir bajo el imperio de la emoción, algo así dice. Ajá. Sí, es el nueve. Dice que no escribas bajo el imperio de la emoción. Es decir, pero es curioso, pero eso casi no lo hacen tampoco ni los poetas, ni los novelistas, ni los dramaturgos. Es decir, si en ese mismo momento te pones a escribir, en vez de fumarte un cigarrito y relajarte, es probable que no salga. Sí, porque un ejercicio literario, una creación literaria, tiene mucho que ver con una configuración que va entre lo inconsciente y lo no consciente. Y hay un cierto momento que la alta emoción no te va a dar para escribir un cuento. Tú eres un corredor y entonces llegas y ganas. Y lo primero que haces es que en vez de brincar, dices, voy a escribir el cuento. Y entonces tu cuento va a decir, gané, 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 gané. Pues no, porque estás todavía bajo el imperio de la emoción. Entonces, en cambio, al otro día, pues sí dices, ah, caray, que gané y por qué gané, etcétera. Ya hay otra posibilidad. Bueno, Eduardo y José María Valverde, José María Valverde dice que el mismo Quiroga, en muchos de sus cuentos, claramente no sigue su decálogo, ¿no? Que no sigue su decálogo, fundamentalmente dice que hay que ser muy compacto y que hay que ser muy austero a veces en el lenguaje. Y a veces él, pues no lo es, ¿no? A veces no lo es. A veces se mete más en un lenguaje más alambicado y más barroco. Cualquier cuentista tiene en un libro de cuentos, cuentos de un tipo y cuentos de otro. Cuentos que te pueden gustar o no, o que son más relajados. Y también tiene que ver con la lectura de todo el conjunto. Uno termina de leer el Aleph de Borges y se queda con algunos cuentos y otros los deja para otra digestión de otro de los estómagos con los que procesamos eso. Entonces, pues claro que uno nunca sigue sus decálogos. Incluso Moisés no creas que sigue a todos, ¿no? Oye, hay un artículo muy famoso de Augusto Monterroso sobre Horacio Quiroga, donde dice que Horacio Quiroga enseña muy bien a escribir cuentos, pero no enseña muy bien a vivir. Y pone como ejemplo la propia vida de Quiroga, que fue salvajemente trágica, ¿no? El papá se metió un tiro sin querer, el padrastro se quedó paralítico y se suicidó jalando el gatillo con un hilito, con un dedo de su pie. Un hermano suyo se mató en un accidente. Su mejor amigo. Luego su mejor amigo disparó sin querer porque le iba a enseñar a cómo disparar, porque el amigo se iba a batir en un duelo y le metió un tiro sin querer. Yo diría que es muy probable que la vida de Quiroga, llena de acontecimientos trágicos, haya influido en su expresión personal. Su expresión personal son los cuentos. El anecdotario en torno a él, pues es una cuestión de anécdotas, como tú realmente un racimo de muerte, ¿mande? Llamativo igual, o sea, tú puedes conocer a gente que se haya suicidado, pero a gente de todo tu alrededor que se haya suicidado, porque hasta sus hijos se suicidaron, o sea, como que realmente era una cosa muy llamativa en su vida. Sí, lo que pasa es que el suicidio es un acto de una enorme autocrítica, es el acto supremo de la autocrítica. Entonces, se vuelve contagioso, ¿sí? Este personaje que está en la pregunta con la que comenzamos el programa, yo no conocía esto, pero bueno, intentó traficar esclavos mayas, ¿sí? Eso suena de una, digamos, novela, novela rarísima, y ya veremos quién es al final, ¿no? Sí, bueno, indudablemente. Vamos con la dicha. Bueno, no sé si quieran seguir, posiblemente podamos seguir, porque Quiroga tiene mucha tela de dónde cortar, pero ya saben el personaje que estábamos buscando antes, bueno, pues ahora estamos buscando una palabra, y se la queremos compartir para que empiecen a llamar corriendo y presentarles los libros que vamos a tener esta noche a su disposición. Un adjetivo, puro, limpio, depurado, sin mancha, firmemente arraigado o establecido, es un participio adjetivo de un verbo que indica la acción de purificar el fuego o la ceniza. Y yo añado que es una palabra preciosa, igual que nuestros libros. Bueno, el primero es un librazo, el maestro Raúl Zambrano, como publicado por Editorial Turner, El eco de lo que ya no existe. Ensayos sobre música, evocación y memoria. Muy recomendables. Y coincidentemente, también el título de nuestro siguiente libro también tiene que ver con ese mismo tema del tiempo. Recuerdos de un pasado que se desvanece de Aidan Higgins. En Editorial Periférica, para ustedes. Y curiosamente, lo que viene también, ahorita que voy a regalar, tiene que ver con eso, con lo que se desvanece. En este caso, lo que se desvanece son los autores y el nombre de los libros, porque es un regalo sorpresa y es una bolsa de libros de literatura infantil, así, embolsada. Y ya que la abran, ya verán qué es lo que puso ahí con Afe, la Editorial. Está todo encriptado, como nuestra dichosa palabra. Así es el juego, ni modo. Y así es este programa. Así que, momento de irnos a un corte, pero volvemos enseguida para hablar de más dichosas palabras. Continuamos aquí en la dichosa palabra. Ahora, antes de leer la siguiente pregunta, me gustaría felicitar a los maestros de la CONAFE, del Consejo Nacional, del CONAFE, perdón, Consejo Nacional de Fomento Educativo. Han hecho un gran trabajo a lo largo de estos años. Nos pide don José Navarro, Navarro, que hablemos sobre el profetismo y las visiones proféticas. ¡Órale! Gente preocupada por el desenlace de la pandemia, seguramente. El desenlace de nuestra época. Bueno, yo primero que nada diría que es una cosa que nos distingue de los animales, el imaginar y proyectarnos hacia el futuro y proyectarnos hacia el pasado. Y que siempre hemos tratado de discernir lo que previsiblemente puede suceder. Como dijo alguien por ahí, si no conocemos o prevemos algo el camino, ¿de qué sirve el volante? O sea, desde los más grandes científicos han tratado de prever, ahorita vamos a ver las palabras, de pronosticar, de hacer un cálculo de probabilidades de lo que pueda suceder. O sea, la preocupación por lo que va a suceder va desde las hojas de té hasta programas matemáticos increíblemente complejos y análisis que las grandes empresas solicitan. La Casa Blanca ha tenido, se sabe, muchos analistas, futurologos, para saber más o menos universos imaginarios del futuro, posibilidades de lo que se va haciendo. El gran Isaac Asimov incluso lanzó una serie de predicciones para el futuro. Por cierto, una muy curiosa, él llegó a decir que en el año 2030 íbamos todos a tener algún tipo de computadoras portátiles miniaturizadas y que eso iba a transformar la educación. O sea, nuestros teléfonos inteligentes. Y en otras cosas se equivocaron tremendamente, incluso el gran Isaac Asimov. Bueno, esto de ver el futuro, de pensar el futuro, de predecir el futuro, pues tenemos muchas palabras para ello y tienen que ver con nuestra historia de la cultura. La palabra predicción, de pre, antes, dicción, decir, pues podríamos decir que abarca casi todo. O sea, hay predicciones, predicciones científicas y predicciones, pues con el café, ¿no? Hay predicciones, diríamos, a lo individual para tratar de ver la vida o el futuro de alguien individual o predicciones generales, colectivas, que se refieren a grandes comunidades humanas, ¿no? Bueno, en general la palabra predicción tiene un sentido más afirmativo. El uso tiene que ver con algo más afirmativo que la palabra pronóstico, ¿no? La palabra pronóstico quiere decir, viene de gnosis, ¿no? O sea, antes, o sea, adelantarse a conocer, ¿no? Entonces, la palabra pronóstico es un poco más probabilística. Normalmente se usa en un sentido más probabilístico y hablamos, pues de los pronósticos del clima, por ejemplo, de mañana, ¿no? Y es un término muy usado y a lo mejor, pues a los meteorólogos les falla un poquito, ¿no? Lo que vayan a ver pronosticado, ¿no? Tenemos la palabra, por supuesto, presagio, ¿no? Que le gustaba mucho a Kant, ¿no? A Immanuel Kant, en una, en un famoso texto que se llama Antropología, él distinguía la profecía del presagio. Ahora, la palabra presagio es una palabra muy antigua, sayere, ¿no? O sea, saber antes, y la palabra presagio se refiere más bien a algo, a cualquier cosa que se lee, o sea, cualquier cosa que se supone que representa algo, que nos dice algo, que pase un pájaro, alguien puede decir, pues es un mal presagio, que pasen 100, a lo mejor es un buen presagio, o a lo mejor es un mal presagio, depende de el que lo lea, ¿no? O sea, el presagio es el acontecimiento que se lee. La palabra oráculo, que es una palabra que siempre nos refiere a esos grandes lugares santos de la antigüedad clásica, fundamentalmente, entre romanos y griegos, y también entre egipcios, babilonios, ¿no? Se refiere tanto al lugar, o sea, el oráculo se refiere tanto al lugar como a la persona que adivina, ¿no? Como a la persona que adivina, como al mensaje también, o sea, la palabra oráculo tendría esos tres sentidos. Ahora, la palabra profecía, en términos generales, se refiere más siempre a una predicción que tiene un marco de referencia religiosa, ¿no? O sea, Isaac Asimov hizo predicciones y, pues, la pitoniza de Delfos hacía predicciones, pero las predicciones de la pitoniza eran más bien profecías, ¿no? También, para psicología, se usa la palabra precognición, que quiere decir que cualquiera de nosotros de repente puede tener un sueño precognitivo, que quiere decir que el sueño se adelante un poco a lo que va a pasar, o sea, conocer antes, ¿no? Pero decíamos, la palabra profecía pues se utiliza prácticamente para todos los fenómenos religiosos que existen en todas las religiones del mundo, en los cuales una persona recibe supuestamente un mensaje divino de un dios, de varios dioses, o de una realidad superior, de una realidad trascendente, ¿no? La mayor parte de la población del planeta, ¿no? Sigue creyendo o sigue partiendo de que los profetas, los profetas abrámicos que están en la Biblia, ¿no? Los profetas, los navís famosos de la Biblia antiguos, ¿no? Los profetas pues fueron importantísimos para la revelación de la misma Biblia y para la revelación de los mensajes divinos y por supuesto en el cristianismo pues el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, es un tico en el sentido de que habla del futuro, ¿no? Y profecía pues normalmente se refiere al futuro, adivinar pues es un término muy amplio que puede ser adivinar el pasado, adivinar algo a distancia, adivinar algo este, diríamos que está sucediendo al mismo tiempo pero muy lejos, ¿no? Pero la palabra profecía siempre se refiere al futuro y por supuesto ha habido profetas dentro de marcos religiosos muy tradicionales como decíamos como los de los oráculos griegos, como las famosas civilas, de hecho en la Capilla Sixtina recuerden ustedes están pintados por Miguel Ángel los grandes profetas bíblicos y también las grandes civilas paganas, ¿no? Que eran también profetizas, ¿no? Que recibían el llamado del Dios, o sea que quiere decir que son como mediums que se vacían y el Dios los posee y habla por ellos. Por supuesto hay profetas modernos, ¿no? Y a pesar de que el cristianismo, el islam y el judaísmo han partido de que la profecía se acabó, ¿no? Los musulmanes dicen que Dios ya no va a volver a hablarle a nadie después de Mahoma hasta el final del mundo. Los cristianos dicen que la profecía se acabó con Jesucristo y que de ahí en adelante la iglesia era como conjunto el aparato profético, ¿no? El que iba a recibir los mensajes de Dios. Pero pues siempre ha habido incluso en el barroco hubo grandes frailes que hicieron profecías y por supuesto las famosísimas profecías de Nostradamus. Es un tema que ha interesado a todos, les digo incluso a Kant, incluso George Dumecil en el Fondo de Cultura Económica tiene un pequeño librito donde hace especulaciones, se llama Nostradamus y Sócrates, donde especula la imposibilidad casi de una de las líneas de Nostradamus, ¿no? El famoso asesor de Catalina de Medicis, esta famosa reina esposa de Enrique II, ¿no? O sea que pues siempre ha habido esto, esta necesidad de ver el futuro y pues que mejor que un Dios, ¿no? Sea el que nos lo revela. Oye, a mí me gustaría romper una lanza en favor de los animales. Los animales no solo viven en el presente, también hacen sus predicciones, también tienen nociones de lo que va a sucederles. Por ejemplo, cuando hay mucha escasez en la selva, una leona puede, si no hay suficiente alimento, puede incluso matar a algunos de sus hijos o a todos sus hijos. Hacen predicciones, no solo viven en el presente. En el presente, sí, claro, por supuesto, hay cierta proyección y cierta como que probablemente como, como decíamos, como presagios, como que leen, leen algo ecológicamente el contexto, su instinto. Bueno, ¿cuántos animales no agarran comida para el invierno porque se va a cubrir de nieve y entonces lo que hacen es empezar a prepararse porque saben que viene la época de menor alimento a disposición? Entonces, no es que sea una predicción, pero de alguna manera se planean a futuro. Claro, hacen un pronóstico. Ahora, la palabra, por ejemplo, agorero, que es una palabra que usamos también, agorero es alguien normalmente que trae malas noticias, ¿no? El agorero, que la palabra viene de augur, que es la misma raíz de augusto y de agosto, ¿no? De los lectores de aves, ¿no? En el antiguo imperio romano. Y por supuesto, los pájaros de mal agüero. Exactamente. Exactamente. Bueno, vamos a la dichosa palabra si les parece bien. Muy bien. Recuerden la definición de esta noche, puro, limpio, depurado, sin mancha, firmemente arraigado o establecido. Participio adjetivo de un verbo que indica la acción de purificar los metales mediante el fuego o la ceniza. Tenemos, entre otros títulos, los siguientes. De Bonilla, Artigas, editores, de Miguel Esteba Wurts, tenemos para ustedes la gringa del pastor para título simpático para que imaginen la construcción. Me parece un título muy intelectual porque hay gringas y hay pastor. Todas están aquí en hasta aquí. Y tenemos el diccionario López Velardeano que no lo conozco pero acaba de estar muy bueno. Es de la UNAM de este gran conocedor de López Velarde que es Marco Antonio Campos. Y la editorial Almadía, una invitación al juego como siempre nos acostumbra Alejandro Magallanes. Libros fósiles. En esta ocasión Alejandro Magallanes se hace la pregunta de qué pasa con los libros después de leerse. Qué pasa con esos libros que ya no se abren, ya no se tocan y ahí aparecen y se quedan perennes. Lo que hace es agarra 100 títulos de economía de una librería a través del espejo que no sé si ustedes conocerán, los mete en pintura, entonces los vuelve totalmente blancos y los vuelve a intervenir, es decir, le cambia la portada, los interiores y demás y lo que hace es una especie de reciclaje, evitar la trituradora o el que se queden ahí guardando polvo y lo que les da es un segundo aire. Se convirtió en una exposición algunos de estos títulos y se tomaron fotos, así que es todo un proyecto desde luego que mezcla como siempre el diseño, el arte, la reflexión y el humor. Buenísimo. Antes de ir con nuestros valientes patrocinadores vamos a escuchar a la escritora Diana Coronado leernos un fragmento de su obra. El caso es que yo estaba distraído viendo el lugar y a la gente entrando. Tenía calor, no se sentía el aire acondicionado, me quité la gorra y me recargué en una columna. De pronto alguien empuja la puerta abierta y aparece el ser más hermoso que jamás haya visto en mi vida. Las manos me empezaron a sudar y empecé a hacer chicharrón y volé toda entrada. Como ella seguía sonriendo empecé a sonreír nervioso y me recargué en la columna. Quería cambiarle de lugar la estatua del fortachón. En eso Ingeborg dijo ¡Hannah! ¿Hannah? ¿La hija? Pero si tienes 6 años. En eso me acuerdo de la numeración. Sex Zen. Sex 6 y Zen 10. Sex Zen. Solo escuché el 6 y me faltó el 10. La hija no tiene 6 sino 16 años. Hannah es la hija. El ser más hermoso que haya visto en mi vida es la hija. En eso volteé a verme sonriendo y dice ¡Hola Enrique! Yo escucho el Enrique y sonrío como menso. Ella se acerca y me da un beso en una mejilla y otro en la otra y yo no sabía que aquí se daban dos besos y no podía pensar en nada que decir porque no podía creer que esto me estuviera pasando a mí. Entonces continué sonriendo como bobo. Después fuimos por un pastel delicioso con crema, caminamos por el centro y la catedral pero nada, 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 nada fue tan bello como Hannah. Hola, mi nombre es Diana Coronado, soy escritora de novelas y libros para niños dentro de los que se encuentran Luz en el claustro, Viaje a la naturaleza, Mi dinosaurio favorito y Música de ranas, Haiku para niños. Esto que les acabo de leer es un fragmento de mi libro El Beso que es el diario de un chico mexicano que pasó un verano en Viena y justamente ahora estoy escribiendo la secuelta. Antes de despedirme quisiera enviar un gran saludo a toda la audiencia del Canal 22 y de este gran programa que es La Dichosa Palabra. Seguimos aquí en nuestra y vuestra Dichosa Palabra me quedaba yo pensando también recuerden hablando de de profetas y profecías Aristóteles y sobre todo a Platón le interesaron siempre mucho las mancias y Platón habla precisamente en el banquete recuerden ustedes de que Diótima de Mantinea su maestra pues era una especie de profetiza de una de profetiza tenemos más palabras aquí de ustedes nos está preguntando Camila Mua Mua supongo que así se pronuncia nos dice a qué se refieren cuando hablan del martillo de oro pues puede ser un martillo tal cual literalmente de oro este hecho de oro que me imagino que ese es el origen y luego puede ser utilizado como una metáfora que ha sido un poco el objeto o el inicio de varias reflexiones que tienen que ver con el uso de herramientas o de procesos que como han funcionado una vez pues se repiten y se repiten y se tiene un poco la tentación de poder aplicarlos a cuestiones para las que no están diseñados entonces lo que haces es repetir una misma función para cosas y no funcionan entonces lo que hacen es que sus defensores pues lo están diciendo todo el rato que es buenísimo que es buenísimo pero un poco está en contra de la reinvención de la adaptabilidad de la flexibilidad para encontrar soluciones diferentes según el problema o el reto diferente es decir todo parte de una premisa que es como una frase que repitieron tanto dos Abrahames Abraham Kaplan que fue el primero por así decirlo que mencionó este concepto en 1964 en su ley de herramientas y luego Abraham Maslow que de hecho el martillo de oro muchas veces se conoce como el martillo de Maslow que en su libro de Psychology of Science dice más o menos los dos no sé cuál dice cuál pero voy a decir lo mismo que si alguien solo tiene un martillo tiende a ver que todo lo que tiene delante son clavos o la otra es que si tú a un niño le das un martillo terminará creyendo que todo lo que se encuentra necesita un golpe ¿no? es como de pues a todo lo que ve pues lo trata igual porque como ya sabe que el martillo clava un clavo pues entonces dice ah pues todo esto tiene que clavar todo y en realidad no hay diferentes herramientas diferentes procesos que están diseñados para ciertas cosas pero pueden no funcionar para otras tiene mucho que ver por ejemplo con el esfuérzate más ¿no? que muchas veces decimos a la gente si tú haces esto y te esfuerzas más lo vas a conseguir pues depende porque si tú nada más lo que haces es repetir una cosa esforzándote mucho pero siempre la misma y no cambias nada de lo que está sucediendo posiblemente no encuentres una solución que no se está dando porque no estás cambiando la manera de buscar esa solución entonces es un poco engañoso en realidad el martillo de oro no es del todo bueno es algo se utiliza mucho por ejemplo con los métodos infalibles que venden ¿no? esto sirve para todo para curar todo pues no no hay algo que sirva para todo hay que saber bien analizar observar qué está pasando qué es lo que necesitas solucionar en el trabajo en una relación humana en lo que sea regando una planta y no está funcionando que le sigues echando agua todos los días porque a lo mejor la estás ahogando entonces es un poco tramposo el martillo de oro es una herramienta que puede funcionar una vez pero no porque te haya funcionado una vez significa que la puedas aplicar para todo tipo de retos obstáculos o lo que tengas por delante que solucionar entonces vino un poco a decir eso a mí me gusta lo de lo de que si solo tienes un martillo a la mano pues terminas pensando que todos son clavos entonces como busca la variedad de herramientas intenta aprender cosas nuevas adáptate a los cambios a las circunstancias intenta buscar otras soluciones porque que te haya funcionado uno no significa que esa misma te vaya a funcionar siempre para lo mismo y esto se puede aplicar para todo para el trabajo para los amigos para las relaciones en pareja para el futuro de un montón de cosas entonces es una metáfora divertida y si lo queremos ver así desde luego oye Laura no crees que a veces yo creo que puede pasarnos pero te lo pregunto a ti que como nosotros pues nuestra principal herramienta es el lenguaje sobre todo aquí a los dichosos no veremos no estaremos sobre usando el lenguaje para explicarlo todo es decir el lenguaje es de alguna manera nuestro nuestro martillo o no es muy buena reflexión porque yo creo que lo que lo que hace el martillo de oro justamente es plantear este dilema para cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana en nuestro trabajo y demás yo más que pensar que el lenguaje podría ser la solución de todo a lo mejor no porque también hechos son palabras es decir cuando uno nada más habla y habla pues no necesito que también te pongas en acción y que hagas algo para que las cosas cambien no solamente que las analices y que las discutamos pues tienes que convertirlo en hechos si por ahí va yo por ejemplo me atrevería a llevarlo a otro campo y es como de las mismas palabras no sirven para definir siempre lo mismo de ahí la riqueza del vocabulario y por eso buscar términos que tienen matices que tienen sinónimos y como toda la variedad de este léxico para no quedarnos siempre con las mismas palabras porque se termina como quedando muy cortito a lo mejor yo lo la discusión la llevaría por ahí las mismas palabras nos pueden salvar de todo y yo creo que como ejemplo de lo que estás diciendo también hay un juego ahí en lo del martillo de oro hay un juego justamente del sentido de las palabras de que un martillo de oro pues no sirve para nada no sirve ni para golpear porque el oro es un metal muy blando es un metal muy blando pero por otro lado como el oro es simbólicamente el metal más valioso pues tú crees que tienes un martillo de oro que te va a servir perfectamente y va a ser el mejor martillo pero un martillo de oro no sirve como martillo también hay un juego ahí del sentido el pensar que tienes una cosa tan bonita tan bella tan brillante que va a deslumbrar a todo el mundo y pues a lo mejor sí para verlo pero para nada más oye en las sociedades en muchas sociedades asiáticas hay un dicho que tiene que ver con lo que comentábamos hace unos programas de cómo son sociedades mucho más igualitarias y mucho más que respetan más a la autoridad y donde no está muy bien destacar en lo individual y el dicho es al clavo que destaque el martillo lo nivelará tómala cámara la ahorita no hay más que añadir ya no le de no le vayas a dar un martillo a tu hijito para que no se ponga a golpear él tiene la cabeza no lo necesita bueno tenemos para ustedes nuestra dichosa palabra del día de hoy puro limpio depurado sin mancha firmemente arraigado o establecido participio participio adjetivo de un verbo que indica la acción de purificar los metales mediante el fuego o la ceniza y tenemos para ustedes tenemos la herencia de Wilt de Tom Sharpe por una cortesía de editorial Anagrama ahí lo ven de bolsillo nos trae la vista de Castle Rock este libro de la premio Nobel Alice Munro de Canadá que ella cuenta que es su libro más personal cuenta un poco la historia familiar desde Castle Rock a Edimburgo pasa a América para terminar en Canadá donde ella vive actualmente y pues bueno es una demostración más de una persona que ama la literatura que ha escrito sobre todo cuentos a mí me gusta Alice Munro es que le dio un lugar bien padre al cuento con súper relatos y buenísimos y por cierto Tom Sharpe también es un escritor muy muy divertido muy buen escritor creo que no tan divertido pero muy importante también y muy profundo es Peter Hanke el autor de Lento Regreso el libro que vamos a añadir a esta a esta canasta en este bloque que es una cortesía de la cafebrería El Péndulo pues tenemos que irnos a un pequeño corte ahora regresamos bueno pues aquí regresamos después de este corte que no fue muy profundo pero sí muy doloroso para nosotros bueno a mí me gustó mucho lo que dijiste Germán de los sueños precognitivos mi papá se llamaba Isaías o sea que tengo esa cuestión y le recomiendo a las personas que cuando por ejemplo sueñen que están en un centro comercial así que están buscando un baño y no lo encuentran lo mejor es despertarse rápido porque es probable que eso les esté anunciando la urgencia de una función que necesita desembocadura bueno tenemos aquí una pregunta que es muy buena ya se ve que lo ha leído de Armando N así le ponen siempre a los indiciados por cierto que dice ¿por qué cármenes y no poemas de Catulo? bueno creo que le puede decir poemas sin ningún problema puesto que son sinónimos este Carmen o en plural cármenes en latín el plural sería carmina o carmina más bien pues pues es es eso un poema un un carmen es un poema la etimología viene de de cano cantar canto entonces canto o poema pues es correcto de hecho pues a veces también la palabra alude a estas digamos hasta estos conjuros estos cantos medio mágicos ¿no? en el caso de de Catulo pues es sencillamente se puede traducir simplemente como los poemas de Catulo pero sí muchísimas veces se les dice Carmen es de Catulo ¿no? por cierto hablando de la etimología San Isidoro de Sevilla que escribió ese famoso libro de etimologías lamentablemente son etimologías muy fantasiosas casi siempre auditivas y digamos nada científicas especula sin razón pero especula ahí es interesante lo que especula que la palabra Carmen en este sentido podría tener dos orígenes o bien venir de carminare que es cardar la la lana o desenredar la lana prepararla para ser tejida de hecho en español moderno actual todavía pues carmenar es desenredar la lana o desenredarse el pelo desenmarañarlo limpiarlo este peinarlo no y también la otra etimología que propone San Isidoro de Sevilla es todavía más simpática según él este nombre de Carmen podría venir de que los que escriben cármenes o sea los poetas eran carere mente es decir carecían de mente estaban locos eran de mentes lo cual me parece una etimología muy simpática aunque lamentablemente falsa falsa por etimología no porque los poetas no estén locos que muchas veces si lo están era el caso por cierto creo del propio Catulo Catulo en primer lugar bueno pues vivió en el primer siglo antes de Cristo que es un siglo con una plétora increíble de grandes escritores latinos está Virgilio Ovidio Horacio nuestro héroe al menos de Eduardo y mío Lucrecio el propio Julio César famoso por su guerra de las Galias etcétera entonces es un siglo con escritores importantísimos pero Catulo forma una excepción dentro de todo ese grupo de escritores que fueron llamados los neotéricos que es un neologismo que inventó Cicerón para hablar despectivamente de Catulo en particular y de otros que como Catulo no respetaban la tradición de la literatura latina no respetaban el espíritu mismo del pueblo romano que era hacer cosas útiles cosas prácticas cosas grandiosas para la nación y en ese sentido la literatura digamos romana destaca sobre todo por ser ejemplar por ser moral por poner buenos ejemplos por ser digamos patriótica también por contribuir a la colectividad romana en cambio en el caso de este Catulo neotérico que es como decir novísimo como estos poetas nuevos amantes de lo nuevo por lo nuevo en el caso de Catulo en cambio lo que tenemos es un poeta que habla pues de cosas cotidianas y de sus propias emociones personales que puede hablar del pajarito de su amante de un gorrioncito que tiene lesbia su amante y eso a Cicerón y a otros les parecía pues digamos poco digno poco romano poco ciudadano poco práctico poco útil para la nación para la república romana en este caso ¿no? y bueno eso mismo hace de Catulo un poeta súper interesante para nosotros hoy de un espíritu muy moderno si bien en la literatura romana esto era una novedad pues ya había algunos ejemplos en la Grecia clásica si los hubo obviamente Zafo que hablaba solamente de sus pasiones o sobre todo Calímaco que tuvo una gran influencia en Calímaco el siglo III antes de Cristo que tuvo una gran influencia en el propio Catulo y Catulo además digamos que expresa sobre todo sus emociones y sus emociones son muchas veces incongruentes son injustas son irracionales a veces critica cosas que el mismo comete una y otra vez el adulterio le parece mal en los demás pero él celebra el propio por decir esto muchas veces es so es puede ser realmente lépero muy grosero le dan ataques de furia en cuanto al amor pues vive todo el espectro que conocemos hoy mismo sobre el amor la plenitud los celos las envidias los malentendidos la ira la rabia la separación la duda todas estas emociones modernas del amor contemporáneas del amor ya están en Catulo y esto es algo muy significativo que según Octavio Paz en la rama doble nos habla de la libertad de la mujer ¿por qué de la mujer en particular? porque digamos este para que existan estas pasiones la mujer debe tener el derecho a decir por lo menos que no que no te quiere que te deja cosas que puede hacer una mujer libre en una sociedad donde tienen al menos ese margen y bueno pues lo que qué más podemos decir de Catulo que lo lean Eduardo sé que tienen unas versiones muy buenas de Catulo en su casa ¿quieres decir algo sobre ellas querido? Sí bueno una cuestión que tú señales que me gusta mucho es este digamos lo iconoclasta de Catulo si la gente conociera los poemas groseros de Salvador Novo le daría precaución caminar por su calle en Coyoacán Salvador Novo es un un poeta que en en esos poemas llega a ser este ofensivo que no están por cierto incluidos en las obras que publicó el fondo ¿por qué? por por una cuestión de de pues pudor y de censura editorial y de tiempos de cada cosa ¿no? pero son invectivas Catulo es el el epigramista el epigrama es como una como un florete va directo al corazón quien lo tradujo muy bien con unas versiones tan modernas que parecen epigramas del propio traductor fue Ernesto Cardenal ¿sí? hay una edición ahora más reciente que 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 otras que fueron de la UNAM y esta es de Visor ya hay una de Mariano Roldán en 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 la PJ Editores ¿sí? Plaza Ijanés ¿sí? realmente hay una cuestión con esto que dices los ¿cómo se llaman? ¿los qué? ¿de qué? neotéricos neotéricos lo que pasa es que son unos irreverentes es decir hay una la capacidad invectiva que tiene el poema ¿no? yo tengo una tesis que no no he podido leer en ninguna parte no he podido comprobar debería googlearla a ver si sale que es que Shakespeare leyó a Catulo muy bien no solo porque en muchos poemas de Shakespeare en sus sonetos parece estar presente Catulo sino porque sobre todo porque colocó a los amantes a Romeo y Julieta en Verona y Catulo era de Verona yo creo que eso no es una mera casualidad pero la verdad es que nunca lo he encontrado a lo mejor yo quisiera nada más está bueno tu presagio yo me gustaría recomendar a tu presagio exactamente recomendar a todos una obra que es tan fabulosa como Carmina Burana que es Catulo y Carmina que es una obra de Karl Orff que forma con el triunfo de Afrodita un tríptico que hizo este gran compositor y que la compuso exactamente en la época de la segunda guerra mundial y después ya no había presupuesto y por eso es una obra poco mencionada pero justamente trata del Carmina o sea de todas estas obras de Catulo pero adaptadas a una a una obra musical preciosa también una orquestación fabulosa y una obra musical me gusta mucho pero creo que ciertamente traiciona el espíritu lírico de es decir musicalmente no tiene nada de ese lirismo y digo es excepcional pero pero no creo que tenga es casi romana no hay un juego hay un juego hay entre el público y es como de teatro voy a tener que ir a la dichosa sí porque vamos a a decir la respuesta a la dichosa pregunta poeta áulico y director del gran teatro imperial intentó traficar esclavos mayas escribió una obra inmensamente popular y fue coronado en Granada fue José Zorrilla que por cierto llegó a dormir en el San Angelín ahí ahí pernoctó así claro el poeta áulico de la corte de Maximiliano ahí viene lo áulico que bueno por cierto que lo de los cármenes está muy bien los carmelitas descalzos vienen siendo como poetas menesterosos es otra raíz pero ahí voy con el monte carmelo ahí les va puro limpio sin mancha firmemente arraigado establecido participio adjetivo de un verbo que indica la acción de purificar los metales mediante el fuego o la ceniza la palabra es acendrado y le gusta mucho a Laura García es bien bonita ¿no? es muy bonita es muy acendrada yo no sabía que venía de ahí qué bueno por eso siempre vengo a la dichosa palabra porque aprendo muchas cosas bueno ya veo nos vemos Germán Ortega Pablo Bullosa Laura García esperamos que estén ustedes presentes y vayan a catulizarse Eduardo Pablo Laura nos vemos bye bye chau 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 Gracias por ver el video.